... Pablo de Estefano, gerente de... ...gerente de Concoria, sucursal Cetrogar. Bueno, la impresión de ustedes en torno a las expectativas de Concoria, como ven la ciudad, en torno a la competencia también, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que comentaba era un cuestionamiento, digamos, de que yo he trabajado por ahí en otras provincias, como Buenos Aires o La Rioja, Chilecito, y la verdad que es una ciudad muy similar en dimensiones más pequeñas a Buenos Aires, que tiene ese tipo de ritmo de vida, sí. Y la verdad que en cuanto a las expectativas son muy positivas, hemos tenido un gran reconocimiento de parte de la gente, creo, a nivel visita del público, y estamos trabajando muy bien. Nos han recibido muy bien también aquí en Concoria, desde el momento cero. Así que tenemos unas expectativas muy grandes con el público de Concoria. Tenemos mucha afluencia de público, gracias a Dios, nos está yendo bien. Y a nivel, con respecto a lo que es la competencia, bueno, como dice la palabra, somos competencia, y la idea nuestra es venir y ganar un poco el mercado, pero también dándole la posibilidad al cliente que tenga una casa más donde elegir, ¿no? Claro, el tema es de la competencia y la gente viene buscando precios. Sí, hoy en día estamos recibiendo muchas respuestas de clientes que hoy en día al salir a comprar uno no visita solamente una casa, al tener más cantidad de casas de electrodomésticos va a visitar diferente para buscar el precio que usted dice, digamos, y hoy tenemos muchas respuestas de la gente que consigue el mejor precio acá en CETROGAR hoy en día. Yo sé que muchos negocios tienen la costumbre de Concoria, por ejemplo, de poner un gancho, determinados productos, ya sean electrodomésticos, los negocios electrodomésticos o hipermercados, ponen un gancho para que la gente venga y se compre otra cosa cuando... Sí. ¿Ustedes tienen el gancho o es todo en general? No, en realidad hoy en día en el lineal que trabaja CETROGAR en cuanto al rubro tenemos buenos precios en todas las ramas, no vamos a tener uno o dos precios para que la gente venga y se decida a comprar. Creo que hoy en día, como decíamos antes, igual la gente camina y transita, o sea que más que un gancho, si lo que va a buscar en un lugar no tiene buen precio, no lo compra. Claro. Y hoy creo que CETROGAR, digamos, apunta a eso, a tener un buen nivel de precio en todo. ¿Ustedes tienen algún precio sorprendente o sorprende este precio o algunos productos que son realmente... Tenemos de muchos productos destacados, inclusive están en el mailing que sale mensualmente, en la tapa y en el interior del mailing van a encontrar productos destacados que tienen muy buena aceptación de precio y que están por debajo de la competencia y generalmente lo hacemos, como decía antes, en todo el rubro, no apuntamos solamente a un aire particular o a un televisor en particular, si va a haber... Gracias por ver el video.